Gracias Helen, buen día. Es increíble cómo se ha reactivado en estos últimos años, Cumbaya, Helen, varios restaurantes, discotecas, locales, comerciales, se han abierto y está bien, aplaudimos esa situación porque ayuda a la economía de este sector. Sin embargo, las autoridades del GAT parroquial están sumamente preocupados porque en estos últimos meses, en estos últimos meses, se han abierto algunos bares que están como manifiestas, incumpliendo algunas normativas y el temor de los vecinos, de los moradores de acá, de este sector y sobre todo de las autoridades, es que esta zona se convierta, tal como la Mariscal, tal como la Foch, en una zona de microtráfico y como les indicamos, pues hay bares que ya están permitiendo incluso vender licor artesanal. Y incumpliendo otras medidas. Vamos a conversar con el presidente de acá para que nos comentes, Pedro, un poco cuál es la preocupación, la alerta que ustedes han podido levantar. Esta zona, Cumbaya, el parque, sobre todo, se ha reactivado. Muchos de los bares, ojo, están cumpliendo con la normativa, han cumplido, ustedes siempre están en contacto con estas personas, con los propietarios de los bares, de los locales, de los restaurantes, y está bien. Sin embargo, hay otros que se han abierto en estos últimos meses que le está generando preocupación. ¿Por qué? Así es, ¿cómo estás? Buenos días. Sí es una preocupación bastante grande, ya que tenemos, se ha guardado el orden en Cumbaya. Es una zona que ha crecido de manera ordenada, pero tenemos ya la llegada de varios bares que vienen a trabajar, a funcionar sin licencias. Se ha hecho un llamado a la Secretaría y a las autoridades de control. Ha habido mesas de trabajo, pero no hemos tenido respuesta con respecto a esto. Tenemos, fuera del horario, tenemos a veces hasta menores de edad, y esto nos está trayendo también ya el consumo de drogas, la venta de drogas, y otras cosas que conlleva todo este tipo de atender de manera informal. Lo que ustedes han coordinado con otros bares, con otros restaurantes, es por ejemplo, a partir de las once y media hora que está el toque de queda, ya desalojar a los ciudadanos, que la mayoría de bares pues están cumpliendo, conversan con ustedes, dialogan con ustedes. Sin embargo, estos bares que vemos ya en imágenes, por ejemplo, incumplen esas normas, venden trago hasta las tres, cuatro de la mañana. Incluso entendemos que hay jóvenes que se drogan acá en plena esquina, y hay habitantes de acá que les genera preocupación. Así es, tenemos esta molestia, ya que hasta se encuentra cerca de una escuelita. Podemos ver que los demás bares cumplen con todo, y acá tenemos a veces menores de edad, adhesoras, y ya la venta de tragos hasta de manera informal. Entonces sí, sí es una problemática para Cumbaya, ya que está dañando por completo todo el sector, y no queremos que esto se siga copiando en los demás sectores, porque ya hay uno, hay dos, comienzan a ver que hacen lo que les da la gana aquí en el sector, y comienzan a alquilar un montón de lugares para hacer lo mismo. Y ojo, Pedro es el presidente del GAT parroquial de acá de Cumbaya, está levantando esta alerta, está solicitando al municipio, a la agencia metropolitana de control, a la intendencia a tomar acciones sobre este caso, para no perder esta zona tan linda también, Pedro. Así es, sí queremos que siga creciendo Cumbaya, agradecemos porque esto genera un montón de trabajo, pero sí solicitamos a las autoridades de control que sea de manera ordenada, y que se cumplan con las licencias y lo establecido para poder funcionar. Que se verifiquen los permisos, ¿qué constantemente están viendo especialmente en esta zona? Normalmente en esta zona vemos, primero ya es, ustedes pueden ver que es un callejón bastante estrecho, y se ha vuelto un parqueadero y lo demás es lleno de jóvenes tomando, libando fuera de la vía, entonces ya hasta perturban con la tranquilidad de la gente que vive, hay adultos mayores. Hace un tiempo atrás hubo una emergencia acá y no podía ni siquiera salir la ambulancia, o sea, tenemos ese tipo de cosas, si no trabajamos de manera ordenada, vamos a perder el Cumbaya. Para finalizar, te has acercado quizá a los propietarios de este local, que entendemos el propietario ya está subarrendando incluso otros locales aquí mismo. Así es, siempre se hace un acercamiento primero, llamándoles al orden. Lo que hemos podido encontrar es de manera alternada, arbitraria, amenazas, capaz con sobornos, y nosotros no trabajamos de esta forma, sino que trabajamos para el pueblo que queremos de su orden nada más. Muchísimas gracias, Pedro. Y ojo, como les indicamos, la alerta la está levantando una autoridad de acá del GAT Parroquial. No es la primera vez que realiza esta denuncia, ya desde hace varios meses está solicitando al municipio de Quito, en este caso, que a través de sus entidades vengan y regularicen y levanten información de los permisos, especialmente de este local comercial. No queremos generalizar porque la mayoría de bares, de restaurantes y de locales cumplen con las normas, incluso dialogan con las autoridades un poco para controlar esta situación. Sin embargo, pues hace seis meses nos manifiesta que llegó esta discoteca que funcionaba en la Foggi. Queremos ser explícitos, ya esa zona se ha perdido totalmente el microtráfico, se ha adueñado, el desorden se ha adueñado de esta zona, y lo que tienen miedo las autoridades de acá y los vecinos es que esta zona también se convierta tal como la mariscal, que prolifere el microtráfico, el desorden, y eso están tratando de evitar. Desde acá hacemos un llamado de atención al municipio de Quito para que venga y controle los permisos de este bar especialmente. Con esta información, regreso a Estudios Compañeras. Un excelente día para todos. Un buen día, Paul. Gracias.